La Copa está a punto de empezar, todos los equipos esperan pasar de ronda. Se tira de volea, nuevamente el arquero, estado excepcional, balón que se va a corner. A quien eligió, vaya peligro, a detener el juego, tiro libre y tan temprano una falta. Más tirano. Se están enfrentando por la pelota. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Fuera de juego. Es temprano en el partido y hay tiro libre. Lama. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Limpio, limpito para robar el balón. Quiere pegarle. ¡Gol! ¡Goloso! Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo. Arranca nuevamente el partido, uno a cero. Guerrero, bien por el árbitro central que ha señalado posición adelantada. Clarísimo, fuera de juego, Mario. No había incluso posibilidad de llegar al arco. Ni posibilidad de protestar. Porque realmente era calamitosa la cantidad de metros que estaba por delante del último defensa. Pierde la pelota con el rival. Bienvenida, sigue la recuperación de la pelota. Es una gran intercepción de la pelota. Han perdido el balón. ¡Que le saquen alfombro roja! El árbitro que... Es una falta comprometedora. ¿Lo va a molestar? ¡Goloso! 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 Martínez. ¡Va el disparo! ¡Zapatoso! Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se lo lleve. Así no, así los regalitos lo van a recibir siempre. Se abre espacio y con pego en el palo. Guerrero. Han perdido la redonda. Paseo horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Martínez. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. De lateral acaba la pelota en el contrario. Muy peligroso el juego de pelota parada. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja. ¡Goloso! Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Bien parado, enorme anticipación. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Se viene un sóc de arco. El fútbol jugado con las manos sin suena de peligro La frente de volea, brillante el arquero Se va por el fondo, tiro de esquina Desde este cintro algo puede pasar Estamos más solos que la una, nadie con él El abuelo es la roja y no pudo El abuelo es el balón, es el balón Es el balón, es el balón y el balón Cualquier, no pudo, es el balón Conocles, es el balón, es el balón Martínez. El resultado de estar bien parado, intercepta el balón. El árbitro ha comprado la falta, el jugador gira para mirarlo y es hasta entonces que cobra. ¡Gigantesca atrapada de este arquero! ¡Hemos llegado a la primera mitad! ¡Todo listo, señores, para el arranque de la segunda mitad! ¡Le pega! ¡Muy bien para tapar! ¡Guerrero! ¡Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión! ¡Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón! ¡Qué metió una comba! ¡Qué parece le pegó con un huarache al centro! ¡Más fácil para el defensor aún! ¡Les queda la pelota en la mitad de la cancha! ¡Ahí perdiendo la posesión de la pelota! ¡Vivele Dux! ¡Le da pegado! ¡Gol! ¡Cayotramá! ¡Se ha empatado el partido! ¡Han logrado construir una gran jugada que la culmina con el techo de este gol! ¡Qué hizo la defensa! ¡Mirá lo bien que lo había hecho el arquero y sin embargo no pudo contener el segundo disparo! ¡Han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota! ¡Gran intervención! ¡Oportuna intervención! La pelota que abandona y saque de manos ¡Mal van las cosas! ¡Han un equipo de fútbol con la mano! ¡Pueden entregar bien una pelota! ¡A jugar el fútbol con las manos! ¡Han dos! ¡Del lateral acaba la pelota en el contrario! ¡Pierden la posesión de la pelota! ¡Han dos! ¡Han dos! Han perdido el balón. Se viene un lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Pierde la pelota con el rival. Martínez, un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy, Mario. Sí, la verdad que no hubo, no se sacaron ventaja en la tenencia de la pelota. Toda la responsabilidad de que este partido esté emparejado gracias a este gol que vemos de nuevo. Miren lo que les digo, eh. Tuvo tiempo de agarrar el teléfono, llamar a la cafetería, que le traigan un café, se lo tomó tranquilamente y después buscó la pelota. Imagínense cuántas personas había delante de él. Ninguna. Qué gol más fácil. Esa pelota que se va, lateral. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Bien sacada la tarjeta. Y el portero tendrá la posibilidad de sacarla desde el fondo. Martínez. Muy pocos minutos para el final del partido. ¿Quién quiere asumir los riesgos? Buena acción en la barrida. La jugada que han armado. Buen despeje. La pelota que abandona y saque de manos. Impresionante lo de este arquero. Se ha quedado con el balón. Guerrero. Le pega, le pega. Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido. La diferencia ha sido muy poco. La diferencia ha sido muy poco, pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar. Valaria Mancita le llegó. Gigantito. ¡Gigantito lo del portero para abrazar la pelota! El árbitro que le suma tres minutos más al partido. Martínez. Martínez. Busca compañía. ¡Gol! En el peor de los momentos cae este gol en propia puerta. Un error que pesa. Este será un gol que nunca olvidará, pero un gol que nunca soñó. No queda mucho tiempo para que termine el partido. No hay tiempo para rectificar. Qué terrible error. Ese es el pitazo final. Es un revés durísimo para ellos justo en la mitad de la temporada. Hacía mucho que estaban soñando con el gran objetivo en el final. Y ahora tienen el descenso muy cerca. Fuerzarank Edgar. Ester es el psychology étatónica. Mucho que tendrá ahora y le metí su triunfo. A las betáticas te van a placer. Resollor laIndiA. Lyncita Go Kartini Integral. 內-la-la. Total. nationalesti GLA Colombia